Como una música extraordinariamente mierda Ay yo no quiero ver el 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 Yo tampoco quería verlo pero me obligaron Ah que mierda no se puede editar eso No se puede omitir Obligatoriamente hay que ver eso Gracias a Dios no entramos el día de Halloween A jugar esto Mira para allá ángel Ángel es el hombre Yeli ese Es blanco por dentro O verde No se que cara a ver Esta batalla Y a este ángel debes abrir el juego Ahora tengo que esperar que ángel abres este juego Aunque muero el juego Y que hay gay ¿Qué? ¿Y qué carajo hay que hacer aquí ahora? Porque me ha salido una... este... tirándome Me tiro de cabeza ¿Hay que hacer algún específico aquí o qué? Dale Star, dale Star, dale Star, dale Star, Abandonada la partida Hay que hacer una jodida música esa Incluso no me sale un copy, un copy, copy, copy No debería, ¿acaso? Ya salí Me están dando un pico Una pistola, un personaje, no sé qué Dale Condor, un entrenazo, dale ¡Pero me cago en la mierda! Ya está Dale Condor Condor Estoy aquí Ah, tú me estás invitando, espérate Sí, Dios mío Han está mirando la carne Ya yo entré, ¿qué pasó? Yo acepté pero no entré Mira Pero únete a la invitación Invítame otra vez Para dejar la opción un día Ahora sí Ahora que entrara ¿Se vas a unir cóndor o no? Yo estoy dejando hundido en la cereja ¿Pero por qué dejándolo hundido? ¿Cómo que dejándolo hundido? Entonces me dice acepta A ver No voy a dejar un día Yo lo estaba haciendo así Lo tuve que coger del otro lado ¿Eh? Ya viene Ya viene cóndor con la mía ¡No! Que me mande la invitación otra vez Para nos dejar hundido Pero si usted ya ha enviado como un millón ya Ya ha enviado una Una, una, una Yo acepté pero Dios mío ¿Qué año estamos? 2019 El hombre no sabe unirse a una partida Pero si, lo estoy hundiendo a aceptar Con el joint Con el left Ay mira, vamos a unirnos a él Pero si yo lo estoy hundiendo Mira el stream para que tú veas Y no me entras Ay, tú estás que un carajo Oh sí Mira, vea, este ¿Qué es eso? Fruto Tú ni, te envíes a Count Angel Yo seré calvo pero no tonto No te dejes el cóndor No le falta el respeto al bruto este Dale el triángulo Yo no seré calvo pero soy bruto este No sabe darle el triángulo ahora Tampoco Oh Dios Tú Es que estás buscando un personaje Míjate los Deja de bailar Ay, dejen de bailar Me voy a ir al otro menú Para que no vean los hosteles bailar nada más Eso es la pela que tú vayas a darle Eso va a uno millar Nos van a dar una pela Y la cosa es que No te preocupes 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 Esa es la pendeja Que siempre hay montos de vistas Nos van a dar una pela Y nosotros que jugamos mal Ahora que llevamos años sin jugar Venimos de Campo del Wolf Dios mío Que ya ahora todo mundo construye Hasta el niño más pequeño Tuviste el tipo de face que votaron Vanearon de por vida llorando No te importa Que juguera de forma I'm sorry I'm sorry Yo no sé nada Yo tampoco Hay mucho color aquí Ande, dame, Ángel ¿Tú eres el que sabe? Ángel Ay, Dios Bueno, qué sé yo Tirábamos Yo me tiro para acá Para el carajo No, vente, va para acá Ya apunte, ya apunte Lo Lila, ¿verdad? Lo Lila, ¿verdad? Sí Bien Ángel Este año Este año Cabrón Él dijo que era caldo Pero no, tonto Pero es lento Pero es lento Él tiene un talento Él tiene un talento Lleva gente para allá Y yo estoy con conducto Ángel lo va a escupir por otro lado Ángel lo va a escupir por otro lado No Dibuelo, Ángel se va a morir El talento va a pasar ¿Para eso quieres jugar con nosotros? A eso quieres jugar con nosotros ¿Para eso quieres jugar Fortnite? Nos hace jugar Fortnite Debo echarme gota para los ojos 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 pero que accesibilidad lente es esta? mira tengo una varita pescal a madre, como siempre nosotros estuvimos llamando a la botella si, como siempre, que tal para carajo, cuando nos tiramos no, no, es que estaba afuera sacando las costillas de la cartilla las costillas de la tutu tutu pero que accesibilidad lente es esta? yo no se jugar a esto, que es esto? que estamos jugando? mira parezco un noobie, tengo todo hecho, todo como 50 pistolas la misma y yo tengo una espuna para que la caña de pescar? yo no quiero pescar no se, que carajo soy yo pescar no se, no se, no se no se, no se, no se, no se mira no se, no nos importa no nos importa hombre no pero no puedo subir, mira ni que yo como si yo estuviera con un mouse yo no se, pero yo veo la herramienta por ahí que viene no me deja subir la sensibilidad de control no me deja subir la sensibilidad de control porque registra como si estuviera con mouse wow que cojones estupidez que es por ahí viene ángel perdido por ahí viene ángel perdido desde... no, no, pero que está perdido por los últimos por lo merecero si ángel se sabe este mapa de rabacaba es grande, está jugando todos los días yo no juego alto ¿quién más? desde junio a julio por ahí desde junio a julio por ahí no, no sé porque te oye en eco no, no sé porque te oye en eco es más, en agosto fue la última vez porque yo... medusa me puede esconder los zapacones me puede esconder los zapacones bueno, la basura siempre llega a su lugar jajaja 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 yo tanto lo utilizo y sé que no voy a matar a nadie jajaja 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 siempre nos cobran la tormenta y estamos fuera del hoyo y estamos fuera del hoyo jajaja ¿qué? el primer meta es ser un constructor y el segundo es escopeta y el tercero es no tener la cóndor en el equipo yo creo, el tercero se me buggeo pincha fresa, pincha fresa me quedé preparado sin hacer nada ay, en serio no, pero ya, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? amigos, salte para el caramba ya es un video del hoyo negro como si me importara, ¿verdad? no importa, dejen de enseñarme mierda yo pensé que este carro se podía coger yo pensé que este carro se podía coger ¡sante! llévate las de esta vuelta, bro ¿la qué? la oscurita la oscurita aquí alguien quiere dejar algo a cóndor, por favor ¿que me dé de qué? ¿que me dé de qué? un escudo ¿que tú te crees? ¿que esto de nuevo es escudo? toma, toma vamos para la batalla ya, lo no escucho de nada cuesta dos días, hijo nomás no puede estar al lado mío alguien por lo menos los carros brillen por lo menos los carros brillen yo estoy en wifi yo estoy en wifi yo estoy en wifi ¿de dónde? ¿de dónde? ¡dónde? no sé ni qué hago ¿dónde? ¡dónde! ¡dey! a construir esta puta je yo soy un veterano de Fortnite del sniper, ¿verdad? del sniper, del sniper, del sniper del sniper Cuando usted había nacido, yo estaba jugando Fortnite Oh, oh, me ha matado Me ha matado Está abajo, viene el pandillo, estoy, pandillo, estoy, pandillo, estoy Viene el pandillo, estoy, avance Pero mire, imbéciles Que son brutos, que son malos Lo estoy diciendo Muy bien Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Queda más gente, le da un frito Queda más gente Vente, 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 vente Condor, corre Vente, vente, vente Vente, vente, vente Diablo, estamos haciendo un minuto Diablo, estamos haciendo un minuto Estaba diciendo, donde yo estoy Ustedes son como... Ustedes son como... ¿Para qué me puse igual es esto con ustedes? Dios mío Por ir va Condor Condor, te la sentí para la de dicha Queda ahí, queda ahí Queda ahí, queda ahí Se joda, que se queda ahí Queda ahí, mirando, pase al lado, Condor, no te muevas Queda ahí, mirando, pase al lado, Condor, no te muevas Mira a ponderás Queda ahí, me metió un... Qué embuste Le metió un escupetazo a la cara Y el tipo no muere Y el tipo no muere ¿Qué por qué? Ví, ví Pero fui el último que morí El último que morí Sí, porque fuiste el que más despachado estaba Jajaja Yo te aguerde Ay, no empiece Jajaja 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 ¡Está listo, ángel! Se desapareció. ¡Ah, este ángel! Escuchame la olla. ¡Clap, clap, clap! ¡Bendido! ¡Está listo, ángel! ¡No! ¡Que poco hueco, este cabrón! ¡Se quedó! ¡Torny, saludos! ¡Torny, saludos! Tú como siempre mirando, el Tony El Tony Te voy a picar la carne ahorita, la miro también, pero ahorita como la esposa mía me llame Me voy a poner a mucho Por fin le dio, por fin le dio, con Echo, con Echo Tony, pero si tú tienes juegos, zumbate para acá un ratito Pate para acá un ratito Ah, es lo mejor No te pruebo cuánto Pate, espérate ¿Eso marcaste tú? ¿Quién marcó ahí? ¿Eso marcaste tú? ¿Quién marcó ahí? No sé, pero vamos para allá Hay que quitar el crossplay porque bajo el gacho nos van a estar reventando No, 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 no es que estamos malos Vamos a coger TPS peor Es que estos niños ratas que nacieron ayer Saben construir mejor que uno Ahí lleva uno, ahí lleva uno Un mundo primero que yo, como siempre No me queda un challenge No me queda un challenge No me queda un challenge Oh Uh oh Uh oh Guay, ya tienes Guay, ya Cuñeta pero Cuñeta pero Cuñeta pero Pero no le salió a ese Yo tenía armas y todo Y escopeta y todo Y todo porquería ahí ¿Eso escopeta que quieres que te dé, cabrón? Ay me jodí, me jodí Ayuda más Ayúdame Me mataron Me mataron Que cojones Mira los drones esos tienen vida Yo no sabía En serio Si El los rompió y se lleno de escudo El los rompió y se lleno de escudo No es por nada Yo creo que voy a morir también Y después va el hombre lobo por ahí El hombre lobo por ahí El hombre lobo Mira ese tiene vida Mira ese tiene vida A mi eso no Yo vi a él rompiendo y dije que cojones No 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 El hombre me salgo No No Se No 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 le dejé a este cabrón. Me di más tiros. Diablo, con los puntos que cogí ahí. Ya para allá siguen dando Perk. Ya te digo todo bien. ¿Qué va a ser? Yo me dicen como yo... Te voy a morir ahora mismo. ¿Me salgo? No puedo subir la sensibilidad de mi control. No puedo subir la sensibilidad de mi control. No sé por qué. OPCN Ghost Killer PR. El mío es Condor, rayita media borica. El mío en la solicitud. Ve a ver si tú me enviaste por casualidad. Esto es lo que encontré en la web. ¡Mira! No te estoy preguntando a ti. Esta es la que encontré en la web. Perreíto. Perreíto. Charly deíto. Charly deíto. Perreíto. Diablo, tengo como... 500.000 invitaciones de Medusa. Invitaciones de Medusa. ¿Dónde está la...? Ahora estamos ready. Eh... Con la skin esa. Comprendanos. No sabemos jugar. Paolo. Ay, ay, ay. ¿Vamos? Durábamos y 20 segundos esta última partida. Jajaja. Jajaja. Bajando, los ametrallaron ahí. Un malo de cojones. Yo me recuerdo antes que las primeras partidas las ganábamos siempre. ¿No? Pero no se puede. Hoy en día todo... Todo... Los niños... Los niños salen con el control de la mano. El rapero de... El rapero de... El rapero de Wooth & Clank, este... Method, man. Me acuerdo de ese tipo. Allí le dicen... Allí le dicen... Allí le dicen Shahcon. Entonces yo le vengo y le pongo el twitter. Le dice una pregunta. Le dije el nombre del. El Shahcon. Jejeje. Y me dice... No me llames así. Tú no me conoces. No bueno... No bueno. Jejeje. Jejeje. Que caro? pero un maldome en vigor que tenia antes no, escopete escopete eso es la serie de yo ah bueno ahora si putan clan esos viejos ah? ah? jejejeje bueno para donde? no, no, no no, no, no no, no no, no vamos para las manos suda digo la arena suda arena suda donde es eso? ah me marcaste vamos para allá van cuatro novatos digo no, tres novatos Y un level 77. La batalla. Nuestras posibilidades son estas. Si hay mucha gente vamos a morir. Si no, sobrevivimos. Ya está. No es tan fácil. Vamos a hablar que ha sudado. Era una noche nublada. Los colores de Fortnite donde Kiel estaba. Si hay ningún tipo de escopeta que se le ha caído. Y el Angel poco a poco se vuelve a quedar Calvi. Ah, 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 ah. Que en el que se le ha caído en inglés. No hay escopeta. Nada? Nada. Oh, guau, guau. Guau, guau. Qué guau. Qué carajo, subí a nivel, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Bueno, pero tarde para el que se le ha caído, Angel. Mira que no hay sitio, para que este cabrón venga a joder. Yo buscando el cofre, pero como tengo unos audífonos de un peso en la tienda, no sé dónde vio. Ángel, ¿tú llegaste a la tienda de la sirena acá? ¿En Puerto Rico no vi o no? Hey, hey. No sé dónde está el cofre, te lo juro. Los audífonos no me dicen si está abajo o arriba, como los audífonos caros. Yo escucho algo, pero no sé dónde. Ah, mira, aquí está. Lo encontré sin querer queriendo. Mira, tengo un escudito nada más aquí. ¿Lo quieren? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere no venga? ¿Alguien quiere no venga? ¿Así me pongo yo cuando bebo capas? ¿Por qué va a ser nuestra estrategia? Yo pienso que debería ser campear toda la partida. No estamos en forma ahora mismo para querer con nadie. No, no, no. La madre de la pistola de Rafa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien y otro de no jodas. Bien y otro de no jodas. Estupendo de no jodas. ¿Por qué tanta mierda y tanta explosión en mi pantalla? ¿Qué pasa? Qué malo es tener audífonos basura, aunque no sé dónde está el cofre. ¿Es que no hay cofre aquí? ¿Es que no hay cofre aquí? ¿Es que no hay cofre aquí? Qué porquería, cabrón, son niños. ¿Es que es lo que hay una máquina? ¿Es que es lo que hay una máquina? Hay muchas balas. Muchas balas. Oh, oh, qué bueno. Oh, oh, pero bueno. ¡Oh, pero qué bueno! ¡Oh, pero bueno! ¡Hay que subir hasta a Febu! ¡Hay que subir hasta a Febu! ¡A Febu hay que subir! ¡A Febu hay que subir! ¡Ya te! ¡Es que es lo que pasa, pasa! ¡Oh, pero qué yo hice! ¡Ya lo he hecho una mala! ¡Ya lo he hecho una mala! ¿Qué pasa ahí? ¡Qué tiroteo! ¡No te vas a dar escopeta para disparar más mal! ¡Ay, no te hagas! ¡Si tú sabes cuál dispara mejor! ¡Qué tiroteo! ¡No te vas a dar escopeta! ¡Oh, pero estamos en la playa! ¡Sí, estamos en la playa! ¿sabes que pasa cuando esta pasado? cuando hizo un video de Pikachu y nunca mal jugó entiendo un cipote porque oigo la voz doble jugó yo lo que me siento, mi vida acuad tu tienes la visión, no quiero mucho y nunca, nunca... nunca lo he visto ¿para qué es esto? para pescar, pescar si tú tiras ahora cual es la figura la, 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 la jaja, la, 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 la Nos dejan a las gruesas, oye. Ay, 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 ololo, oye, dale, lila, lala, 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 lala. ¿Quién tiene eco? Soy yo, déjen de insultar mi micrófono de un peso. Hablen, hablen, sigan hablando hasta que se quiten, me dicen. Digo hable y se quede a todo el mundo. Ahora, 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 ahora. ¿Ya? Se oye bajito a él, pero se oye. Bueno, pues se acostumbra hasta que consiga unos adífonos, unos X-3 de verdad. Estos son adífonos, que me costaron un peso de verdad. No estoy mintiendo. No era este. Esta gente los tiene al régimen y no hay peso. Eso es lo que voy a comprar. Tienen unos blancos, huevo la 39. La tormenta, la tormenta, no empecemos. No hay algo para correr más rápido aquí. Un carro, pero no hay. Un carro, pero no hay. Ay, 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 ay. Como siempre, pero nunca falla. ¿Pero no se paquilla? No, no. Claro, no, no. Lo estoy hundiendo dos veces, así que ahora es como en modo warfare, pero no. No, 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 no. ¿Quién tiene bala de cohetes? Digo, de cohetes. ¿Tolete? ¿Quién es ese? ¿Tolete? ¿Quién es ese? Oigo, Tolete, Tolete, Tolete. No, Tolete, Tolete. Ah, elote, hay gondos. Si se ve leco, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, no. Así que te paguen. No, no, no. Agenda. No. No, no. No, sí, sí, sí. No, 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 no. Lo de cohetes. Lo de cohetes. No, no. ¿Qué fue lo que hizo? Habla entre letras, para ver si te entiendes. ¿El muchacho que mató a quién? Mira como me caí. El que mató a mi... Ah, ah, ¿qué pasó? A los 12 años, a los 10 años lo que tenía. ¡Diablo! Un chamaquito. Como adulto. ¿Se jodió así? Tendió la vida por una porquería y en la cárcel se pudre. También las de ganga. Por que le quite la vida a otro, le merece cárcel. Pues te acabo. No, me voy a meter por ahí. Yo no sé que se fumaron los creadores de porner, pero le metieron más colores a esto que una caravana de hippies. Están tratando de darle vida por la... Igual. Una caravana de hippies. Digo como que gente caminando por las tablas. Oye tú. Ay Dios mío, pero que es esto? Pero que es esto? Pero que es esto? Que aburrido esto. Está como un modo de golfe, el campeón de las ventanas. Sí, hermano. Escucha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Ay, 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 ay. En este, en el este están. En este están. Que este? De que hablan? Soy yo disparando. Pero que laggeado está el juego. Está super laggeado. Pero para eso pusieron colores, para que se laguen con la mierda A mí no me está laguiando Mira, veo gente, veo gente Por allá lejos Debo hacer un barbecue lo que es Son brincadores, no vamos para allá Nos vamos a morir, ángel, trate quieto Estos son brotefones, esos me van a construir No, mira, se están allá, haciendo una casita de la holka de Noé La holka de Noé Esa misma de Noé No sé, ¿la holka de Noé es un asesino o qué es eso? Un tipo de holka de Noé La holka de Noé Es tu tío Qué brote pongo en el cerro Ya han construido todo lo que ellos construyeron en Fuernel toda mi vida Ellos ahí nos han hecho Lo pego, lo pego, lo pego No cerramos No, no guerremos, no guerremos Vamos a esperar al final No hay la varita, ¿qué le dices para pescar? No hay la varita que le dices para pescar ¿Dónde pongo a pescar ahora? Condor, vente para acá Ya Condor está perdido Bueno, si estoy nadando, mira Estoy nadando, mira ¿Dónde tú vas? Yo ahora voy para allá otra vez Mira, mira, para dónde va Condor, mira, para dónde va Condor, ángel, mira Va al revés, mira Al revés Estaba perdido Me van a matar por estar huyendo por acá Me van a matar por estar huyendo por acá Me van a meter detrás de la montañita Mira, me van a meter Ya realmente va vas a tirar aquí con nosotros Ahí está la esposa niña de la montaña Yo no se para que se conozca madera Sino que se construye Te molvido Yo me arrecuerdo antes que construía vida Yo me arrecuerdo antes que construía vida Yo jugando con ángel, medusa Y yo En Fortnite, para que ya Con los maten, pero tú Que ya Eso está ahí yena Eso está ahí yena Porque nos hacemos un siglo que no hemos jugado esto Y estamos mal Bueno, yo siempre he estado malo pero está malo si, si, ajena la conversación jajaja jajajaja jajaja estamos malo si, si, ajena la conversación está malo tu Bueno, ya tenemos la casa para campear Oh verdad, ahí cierra la punta Casi casi Me cree que no haya gente ahí Ahí me da chance de entrar A ponernos los discos Todavía no ha andado de alta Ah mira Chucho me dijo que lo llamara Chucho Chucho No sé, me dijo, mira Dimani que me llame como salga Eso me dijo Espera, te voy a poner el audio Pero no sé para qué Ah, pues voy a llamar Dejame los audífonos Si llaman, no hay que ponerlo ahorita Mira que rápido soy Oye, ¿no hay clay molaque? Sí, no hay clay molaque Vamos a probar que la aumentara a la puerta A la puerta, a la puerta A la puerta, a la puerta No, no hay clay molaque ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un hueco que he quitado aquí Y cambio, cambio Yo no sé para qué con tanto material Yo no me acuerdo construir No he escuchado nada tampoco No sé si hay alguien al lado mío Ah, el quiere escudo o que... A ver si quiere que lo cuente Ahí está la medusa maracón Hay que ve que está más jodido... Pi... piiii... piiii... Se van por una batería Ah, pobre jovo, está bien laguado Porque el menudo está laguado Se tardó en control Ay, Dios... Me aburrían. Un día me aburrían en juego Estaba dando un bañito Este campeón Si tu tampoco Vamos de riel Pero para que si tu no quieres jugar Ya que ya campeamos hasta el final Lo dicen que antes queríamos que campeáramos todo el tiempo La vez que jugué era campeón Ahí está bailando 103 Yo opino Que nos van a dar el tremendo aprendiente Los dos Esto nunca falla No está la ganamos Yo pierdo pero la ganamos Yo creo Bueno No sé Si seguimos así de imbéciles Quedan 15 Quedan 15 Y esos 15 Cuantos somos nosotros 12 son 11 Y estamos nosotros Cuantos te apuestas a que en la primera guerra que entremos morimos Quanto te apuestas a que en la primera guerra que entremos morimos El Gondor pero mirate Mirate están disparando El Gondor Te lo dije Que usted va a picarla cuando termine aquí Ahora Ay que brujo Ay 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 Lo que dijiste Ángel Ángel ten cuidado Uno muerto Construye Construye Estoy gateando por aquí Estoy gateando por aquí No yo solo dije Yo dejé chucho esa biocompose Debería ver después Ah que bueno Yo he logrado cualquier cosita Yo he logrado cualquier cosita De díame Si el tío que está De díame Y le tiré un montón de pared Y no sé cómo Yo he logrado Yo he logrado Yo he logrado sin material Todo este cabrón encima mío Me están disparando Yo no sé dónde caras Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Todavía no mueve ¡Mueve! Ahí ese es otro Ese es otro No, el que estaba acá abajo te dice que yo le dispare tan bien. Yo me quedé con el... Yo maté al tipo este que está acá. El T1, ¿dónde está? No, yo lo maté. Hay otro, hay otro. Hay otro, hay otro. ¿Dónde el carajo está? Ah, está. Los veo, los veo. Ah, mira, acá atrás, acá atrás. Acá atrás, ¿dónde? Acá atrás, ¿dónde? Presionenlo, presionenlo. Me cago en nada, me mataron de nuevo. El carajo se murió. Yo, yo. ¿Dónde? Porque hay uno al lado mío que me gementó. No, el... Ah, con las nueve, porque él iba a trabajar. Cuenta uno, muenta uno. Me dijo que la casa empezaba mañana, creo. Eso me dijo. Ah, qué sucio. Está bien, maté a cinco. Medusa está bien todavía. No me gusta, maté a uno, qué bruto. Qué bruto. El cabrón está ahí, medusa. Cuenta uno, ¿no? Frente de otro. Qué duro suena eso. Qué duro suena eso. Qué duro suena acá. o si ya es a temprano que vivan entonces no 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 me caigo pero construya por favor que bruto que puso un techo te ayudo a que no te mataran a donde viene sale dispara ya la estructura cayendose en la esquina muchachos bajo bajo yo te estoy hecho para esta oi cabrón casi me doy yo mismo retirar al otro lado ah quedan cuantos cuantos quedan uno no mas creo que ese es el unico porque el otro es todo lo tumbate allá el muchacho no vende verdad esta es la luz abajo 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 no no que hostia por ninja yo no se donde esta porque no tengo no tengo no tengo no tengo los tífonos buenos mano se vende la montaña ahí en el frente tuyo el otro está caído ya tienes que matar a la gente ya a donde se enganchó a ver no puedo no me voy a contrair porque no jodienda uy la tormenta ay puñata El cabrón no muere brother, he dado como 65.000 escopetas ¿Qué es el cabrón? Ya me jodí Pero construye por favor No tengo material, porque he cargado, no me quería construir Dios mío, el tráiler Muchachos, batalla, está ahí fuerte Yo me voy a hacer mi partida, mi primera partida, están temprano cuando No, la esposa mía, ya salió y otra que voy a picar la carne La esposa mía, ya salió y ya salió a las 2 Espérate, espérate Eric, habla a Medusa ahí, le pegué el micrófono Sale a las 2 Ya son las 2 y 4 y 4 En serio ¿Qué yo voy a hacer? ¿Verdad que voy a picar una carne? No, pero él dijo que ya salió Si salió, pero yo le pico una carne, ¿verdad? ¿Qué embustero eres? Estoy como ángel hoy ¿Qué caramba dice que equipa aquí? Ah, me dio un martillo Vamos a tirarnos un entilter rápido, Condor Que no me da... Eso ni por donde tú vienes Entilter está, eso morimos rápido Ah, pero dale, pero ese ahí morimos rápido, pero dale, tiralo ¿De dónde? La última, la última Bueno, si ángel le da ready ¿Qué se hizo ángel? Vamos a ir Perdió al final, pero llegamos lejos por lo menos, ¿viste? Ya tuviste un mal... pero si vio entrando gente aquí Vio entrando gente aquí Bueno, si ángel no avanza No avanza Dale ángel No me chaves Te esticaba Este cabrón, Dios mío Te envía un mensaje de red A ver si tiene celular ahí Ah, yo tenía que robar ahí. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, yo tengo el cuarto. Sí, yo tengo el cuarto. Oh, eso te ha hecho. No, no he dicho nada. No, 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 no. Sí, sí, sí. Oye, este es Ángel. Oye, este es Ángel. Sí, con manos. Ya me imagino que este que está mirando, apareció uno de los Pokémon. Un Pokémon. Un Pokémon. Un muñeco, apareció uno de los Pokémon. Dale, ready, rápido. ¡Adiós! Ángel. Dale, ready, rápido. No, 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 no. Nada más tarde. No, 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 no. A poquito más tarde jugamos en MW. tú eres el shooter verdad? ah? ah? la la bola ahí el botón echa bien la cueste ángel hermano se va el tipo en vez de darle ready no, pero ahí está estamos esperando siempre igual siempre igual siempre es lo mismo siempre igual oye, pero competí, competí me hice sin jugar este juego si, jugate bien verle que el tipo le di como 60 escopetadas si no, un murió que es esto? ah, esta gente pusieron la porquería Team Rombo dale pa atrás, dale pa atrás rápido, rápido, dale pa atrás todo el mundo, rápido ya está un rombo, un rombo, un rombo carajo juega eso eso fue antes de edición de un botón jajajaj y yo voy a jugar eso ya 10 saludos ya 10 saludos ya 10 ready, avanza dale al cuadrado, cuando dale al cuadrado, acá en el mismo modo dale al cuadrado y pongo un squad pero estoy dando al cuadrado y no hace nada ay, ya pego en serio, no me da opción de cambiar nada en serio, no me da opción de cambiar nada ahora, ahora este squad ya 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 y ahora que no le dio red y yo te había visto el manito ya 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 él lleva un récord mundial de cero vienen como en 20 partidas consecutivas él no mata a alguien desde una de sus últimas partes que él grabó hace como tres años atrás el que me gustó es Colocturri ¿Puede ser uno correcto Ginés? no, él se fue 1560 o 1550 vamos a esa marca casi muere 200 veces un cabrón en Calafluna ¿Dónde estás intentando huelar aquí? yo lo veo aquí ahora es... los tambiaron vamos para aquí ¿cómo se llama? ¿cómo se llama en español? ¿el cual? ¿el Slopey Slope ese? pantano... ¿qué dice ahí? no sé porque el imbécil amarillo ese puso la madre ese en el mismo momento ¿ese eres tú? no, no, amarillo no, el otro imbécil no, jamás no, no, jamás el equipo está pasando pantanos ¿cómo es? quítate eso, ángel, quítate esto, para ver qué dice ahí está pantanos pegajosos haja, pantanos pegajosos hay una que se llama fincas frenesí Arenas ardientes Alamedas afligidas De verdad que lo hicieron por nada y estaban fumados El nombre se han pasado No como un carajo me voy a dar de aquí Bueno, cantazo limpio ¿Y esta bomba qué hace? Ah, esta bomba normal No, cuidado, que aquí hay gente Una cosa, una guerra Una guerra épica aquí Mira, esta agua está sucia Por lo menos pusieron cosas para no tener escudo Me recuerdo antes que si nosotros nunca encontrábamos escudo Siempre estábamos quedando sin él ¡Hey! ¡Hey! ¿Te recuerdas? Siempre sigue escudo Yo no creo que nadie supere mi record de 100 victorias con Condor Está insuperable Ni ninja hace eso Que es el punto de la pistola ahora Ahí está El trot da vida El trot da vida ¡Ay! Me rompí la cosa esa Vamos a ganar El nombre de Condor Espíritu Santo El nombre de Condor Espíritu Santo Amén ¿Sabes que quieres bomba? Esta esposa Esta esposa ya no la da La bomba Dímelo 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 Ya mismo la pico ¿Por dónde viene? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Pues hablamos que me van a dar Tengo que picar la carne Tengo que picar la carne ¡Ah, bro! ¡Y si son niños! ¡Como te ponen tipo! ¡Bel estrimiento que sea!